Buena suerte a todos y ahora sí, estamos listos, sí, en sus marcas, listos, miren qué fácil es señores, mueves aquí, mueves aquí, ping, 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 seis bolitas, fríes, 180 graditos, sacas y pa' comer y ya estamos, a buñuelar señores, vamos, tú vas por allá y yo voy por allá, ¿ok? ¿Cuál crees que es la principal dificultad en estos buñuelos? Por ahí vi a algunos que preguntaban, ¿buñuelos qué son buñuelos? Entonces quizás no terminan de entender que, como decía Javi, son el primo del picarón, ¿no? Es como que los picarones son la evolución de los buñuelos, es una preparación que el origen es español pero que al llegar a Latinoamérica se fue adaptando a lo que había en cada lugar, nuestros picarones tienen pues camote, tienen zapallo, correcto, y bueno, los buñuelos son finalmente una masa frita, pero creo que sí es una buena orientación que supieran esto porque van a saber hacia dónde ir en cuanto a textura y cómo tiene que quedar, ¿no? Es interesante la forma, el buñuelo es una bolita chiquita que se puede hacer con dos cucharas, se deja caer en el aceite y el picarón es un aro, ¿no es cierto? Con un hueco al medio. Es interesante lo del hueco al medio en el picarón porque ese hueco permite que la fritura sea pareja en una porción más grande, mientras que el buñuelo tiene que ser chiquito para que la fritura y la cocción sea pareja también. Mira, la vamos a dejar acá ahorita. Ay, ya le vale. Ay, mi brother, suave los huevos, los huevos. Oh, t***, los huevos se fueron a la... ¿Para qué lo tiras? Si estos los huevos son delicados tuyos. Flaco, tú siempre haces las cosas tú y me echas la culpa a mí. Y de todo un paquete solo salvaste un huevo. Vecino, vecino. Sí. ¿Después qué viene? La harina, todo lo vas echando así de a pocos. Ya estás de mal humor, ¿no? No, no, todo está perfecto. ¿Te acuerdas que te dije que no iba a abrir un restaurante contigo? Sí, ahora sí. No, no, ahora sí, yo creo que sí. Porque te ha pasado tu cumpleaños y soy buena gente, ¿ya? Ya, mi amor, ya. Pero no grites, ya. No, te quiero mucho, olvídate, no grites. Pero eres buena gente. ¡Estoy harto de ti, Gabriel! ¿Por qué? ¡No sabes mover la harina! Ay, no siento. Estás despedido. No. Pablo hoy es el malo. Señores, tírenme el hate a mí. Pero dime una cosa, ¿consideras que soy yo una persona mala o he sido? Sí. ¿Todos lo vamos a tener que echar? O sea, en teoría sí. Ya, yo paso lista ya, huevos. Aquí. Azúcar. Acá. Harina. Camu-camu. Check. Perfecto, muy bien. ¿De mantequilla? Check. Perfecto, ya no pasa nada. No, te sale. Mientras Angie Arizaga y J. Benz baten, baten lo que vendría a ser la masa de los buñuelos, yo les cuento que quedan exactamente 20 minutos, señores. Ya se pasaron 10 minutos. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Muy bien. Amor, estoy en tarama, estoy en tarama, estoy en tarama, estoy en tarama. Ya te siguen en tu corante. Muy bien. Venga, no, señor, no lo estoy en tarama. ¡Au! ¿Qué pasa? Bueno, ya aprendieron a tarar. Eso es algo que me gusta enseñar a los participantes. Sí, claro. Tarar es cuando presionas el botón para que se le quite el peso del teléfono. Eso, bien, bien, aprendes rápido, muchacho. Aprendes rápido, muchacho. Dios mío, muro el pelazo, te distrae a ti. Pero hay buena onda, pero me cae bien. No, pero amor. Ya que me cuesta chiste y todo. Focus, focus, focus. Imagínate un picarón. ¿Ya? Ya. ¿Picarón? ¿Picarón? En formato bolita. Ah, ok. Más o menos esa es la cosa. Perfecto, es con el colocho, colombiano, colombiano. El picarón sin el hueco, hermano. ¿Colombiano, colombiano? Pero redondo. ¿Cuál es el batidor globo? Atento, atento, papá. El batidor globo, ¿qué es eso? El batidor globo, mira. ¿Ese estás usando, pues? Este acá. Ah, bueno, también ese, ese más chiquito. Acá también tiene ese. Yo no te voy a ver, Salvador Pelá. Cuidado que se te pase. Eso, no me desprado. He venido a romper esa maldición. Eso, eso, a romper la maldición. No me quedo porque me quedo. Eso, eso, Angie. Porque el pelado sabroso soy yo. Eso, eso, a romper la maldición. Repitan conmigo, a romper la maldición. A romper la maldición. A romper la maldición. Vamos, señores. Vamos, vamos. Cinco gramos. ¿Ya? ¿De qué? De sal. Denise Dibos y Marco Zunino. ¿Qué tal, co? ¿Cómo va la cosa? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué estás haciendo? ¿La salsita? Yo estoy haciendo la salsita y poniendo el aceite. Denise está encargando... Bien, bien, bien. Bueno, Denise, por ejemplo, le dices 200 gramos. Ya. Y si ve 201, le quita uno. Ah, sí, claro. Bueno, pues, está bien. Eso es lo que yo llamo precisión. Precisión. Ok. Mora, mora, mora. Ya la olla, ya. Pregunta, pregúntale. Mal no les ha ido, digamos, trabajando juntos. Hemos tenido suerte. Bien, bien, bien. ¿Qué tal, qué tal? ¿Por qué estás usando esa en vez de la granja? Eso te iba a preguntar yo. Porque me gusta eso. Uy. Perfecto. Esa, bueno, fue... Ahora cuéntame a mí, ¿por qué estás usando esa en la granja? Porque como es más chica, se va a calentar más. Claro, claro. Y llega más. O sea, reduce, reduce y hace que el aceite llegue más hacia arriba. Bien, ahora sí a prepararlo. Estrategia, ¿eh? Y también eres estratégico porque no le revelas información a los compañeros. No es estrategia, no. Yo estoy concentrado, tratado de ecuacionar, hacerlo lo mejor posible y no pasarla... Sí, la verdad. ...no estresarme mucho, la verdad. Sí, sí, Marco y yo no tenemos esos sentimientos de querer meter ahí. Ahí me cae bien todo el mundo, la verdad. Oye, Pelayo, ¿te llama Gabo? No eran tantos... Dice que Gabo te quiere un montón. Ahora voy a ir, ahora voy a ir a visitarlo. Tú tranquilo, tú... Por favor, que les vaya bien, ¿ah? Buena suerte, no me defrauden. No te defraudaré. Y si tienen que ir al almacén, ya saben, tienen que usar las manopitas. ¿Hasta por un limón? Hasta por un limón. Damián y Toyo, ¿cómo va la cosa? Muy bien. Sí, Gacelita, gracias por venir. Bien, bien, bien. ¿Dónde crees que está el secreto acá? En los jueces, que les gusta. Ah, es muy bien. Eso no está alejado de la realidad. Toyito, ¿pero no te has dado cuenta que el vasito lo tienes que tarar antes, Toyín? Toyo, apaga, por favor. Ahí está. No, pues, Toyito. Ya metí la pata, ya. Toyito, Toyito, mira, te voy a explicar. Ya la fregaste, mira, está ahogado. Cuando tú le quitas el vasito, se vuelve a cero nuevamente. Entonces, lo que tienes que hacer es poner el vasito, esperar, y le pones el líquido acá. Chévere, ya nos enseña a funcionar la balanza. Claro, pero si tú me tensionas, me tensionas, me pides, me pides, me pides, tiene que venir él a enseñarme cómo se utiliza la balanza. Bien, Toyito, ahí está. Bien, hermano, ya aprendiste a usar la balanza a la perfección. A la perfección. Esta es una ciencia precisa, hermano. ¿Cuánto había que ponerle? 60. ¿Entre cuatro? Entre cuatro, creo que sale como 35 minutos. No, 15, Toyito. ¿Cómo que 15? 15, 15 minutos, señores. No. Quedan 15 minutos, vamos. Dense prisa. ¿Qué pasa, compadre? Solo para venir a averiguar. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa? No, no, para venir, ¿cómo están? Para ver si los ayudamos. ¿Cómo están? Muy bien. Ay, las fregué. He venido a rapear. A ver, vamos, métele, métele. Ey, ey, ey. Pablo, Pablo, Pablo. Pablo, Pablo, Pablo. Pablo, Pablo. Pablo, Pablo. Díganlo. Díganlo, que digan, quieran lo que quieran. Aquí estamos. Pablo. En la cocina. Pablo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. ¿De qué es eso? Uy, ya se empieza a estresar Gabriel ya. No, no, no. Mira, por más que se aguanta, se le sale. Estoy meditando. Ahí está, mírenlo, mírenlo. Señores, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo tu gorra ha llegado al piso? Pablo, ¿cuánto era la azúcar? 300 gramos. Te lo voy a poner aquí para que salga tu carita. Son 300. Abre la otra, abre la otra. Ahí está. ¿Dónde está la azúcar? Ahí está, mira, ahí está. 300 gramos. Bien, bien, bien. Angie, Angie, buena estrategia. Confiarse de la gente. Angie, escuche, yo no fui a buscarlos. Eso funciona, muy bien. No, tu pareja me echó de una manera. Te dije que tarara. Te dije que había que tarar. ¿La piso, Elena, dónde está? Ahí, ahí. 200 gramos de maicena. ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué hago más harina, leche? Un poquito más de harina puedes poner. Uy, 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 yo creo que Gabriel está mandándole. No, un poquito, pero escúchame, no tiene que estar tan duro. Uy, ¿por qué tu masa está mejor que esa? Porque yo sé amasar la masa. Ah, tiene que ver con amasar más que con la cantidad de proporciones. Sí, sí, sí. Recuerda que yo vine a ayudar a Cristian Isla. Claro. Y lo salvé con mi masa. ¿Has tenido una panadería alguna vez o algo? No, porque soy abril con mis manos. Ah, ya, muy bien, muy bien. Soy saxofonista. Ah, muy bien, muy bien. Claro, 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 claro. Y podemos hacer la melodía que salía en Torbellino mientras nuestros editores buscan la imagen tuya tocando el saxofón en Torbellino, porque así salía, ¿no? Y así es una melodía. ¿Cómo era? No seré bueno, pero soy saxofonista. No, sí eres bueno. No, más o menos. No, eres buenazo. No, no, bueno. Tocaste en el concierto Torbellino súper paja. Gracias, hermano. Sonó espectacular. Gracias, hermano. Me preparé dos meses. Amigo, siempre termino mal después de la masada. Necesito como dos días de masajes para, por favor, la gente que está con la fisioterapia. Hola, compañero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va tú? Oye, ¿tu buñuelo? ¿El buñuelo de Angie? ¿Ya le pusiste todo? Ya me habían dicho que el buñuelo de Angie estaba potente. Sí, pero no sé la consistencia. No me va a salir una bola con esto. Es lo que quiero saber. Yo le veo un poco grito. Pero hazlo con la mano, Angie. Hazlo con la mano. Mojate la mano y ahí el buñuelo lo haces. No te cuido, tiene bolitas, ¿ah? Tiene grumitos. ¿Entonces eso no es bueno? No. ¿No me diría que la harina sin prepararse tenía que cernir? ¡Cernir! Yo creo que sí. No vi lo de la harina que se tenía que cernir. Te estoy diciendo que hablan, dicen todo lo que se tiene que hacer y tú no haces caso. A ver, ¿qué es cernir la harina? Cernir. Dícese una... Ya, gracias. Bueno, no importa. Igual no lo hicimos. ¿Cómo lo hago bolita? Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un poquito más, señor. ¿Cómo estás? Estamos bien ordenados. Esto todavía no. 50, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente con la receta? Te quería preguntar algo. Esta está bien la textura. ¿Cómo la ves? Yo la veo un poco densa. Un poquito densa. ¿Ya cómo la soltamos? ¿Con agüita? Con agüita. Un poquito de agüita todavía. Quizás le subiría un poco de fuego a la salsa para que... ¿Para qué? Un poquito el fuego a la salsa para que se pueda reducir un poco más rápido. Porque el tiempo creo que ahorita es lo que le puede jugar. Ya, entonces, luego disolver maicena en jugo, en el jugo que hagamos reservado. Pondría todo tu aceite también, Damián, para que en una, porque tienes poco tiempo, en una puedes hacer varias bolitas en simultánea. Sí, sí, voy a hacer ahorita. Si tienes poco aceite, vas a poder poner poca cantidad de buñuelos en simultáneo. No, 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 está hasta acá. Pueden entrar más buñuelos si le echas más aceite. Buena suerte. Sí, listo, señor. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo queda? Justo, 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 justo. Te invoqué, te invoqué. ¿Cuántos les hemos pedido? ¿Cuántos? Ocho. Ocho. Ocho, no, les hemos pedido seis. Seis, seis, seis. Haz ocho por si acaso. ¿Seis más cuatro? Diez. Diez, diez minutos le miran, señor. Vamos, sí se puede, vamos. Espera, espera, espera. ¿Tenemos puntos estos y se parecen animalitos? ¿Ese fuego está encendido por alguna razón? Sí, porque estoy esperando... ¿El aceite ya está? Se apagó un día. ¿Y el aceite ya está? Y lo he separado para una vez que esté listo, poder meterlo ahí, porque ya está en ciento... ¿Está extra caliente? No. ¿Está extra caliente? Si te pasa en algún momento, échale más aceite. Es que había metido las manos, amasé súper bien, quedó bien mezcladita. Y ahora con tus manitos mojados, coges un poquito, haces una bolita. Ya mira, el aceite está, chicos, en ciento... ...se... 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 Igual cuando pongan los buñuelos va a bajar un poquito más la temperatura. ¿Pero lo puedo poner al mismo fuego o lo pongo al fuego más bajo? Sí, pero bájale el fuego. De frente al hoyo, ¿verdad? No se va a un plazo. Pero el aceite ya está. Ya ahorita podemos poner esas dos cosas. También puedes usar las cucharas, ¿no? Exactamente. Podrías coger con dos cucharas y con una... O sea... Cuando estés listo, avísame para ponerlo al fuego. Sí, yo estoy lista. Sí. Coges una cuchara, coges un poco y con la otra cuchara bajas lo que necesitas. O con tus manos haces bolitas, las pones en una bandeja y luego las recoges con la cuchara y las tiras a la fritura. Pero si las pones en una bandeja, sí que pueden perder forma. Ya, voy a intentar hacer... Ya, tú avísame y tenemos que tener un plato para ponerlo... Voy a ir probando una porque nunca he hecho esto. ¿Ves? Es una masa que se... Eso, muy bien. Tenemos que tener dónde ponerlas, Denny. ¿Tienes el plato con el papel toalla? La verdad es que no está mal. Algunos están un poco más quemados. Yo no serviría esos al jurado y buscaría a los que tienen la cocción más pareja. Estas barbitas que les han salido no eran lo que se buscaba. Se buscaba una preparación mucho más redonda y mucho más perfecta. Pero los felicito porque son los que más avanzados están y probablemente puedan presentar. Bueno, yo avance la salsa. A mí no me molestan esas puntitas. Pero asegúrense que esté cocido por dentro. Porque veo que la temperatura está alta del aceite. Están dorados, pero no sé si están cocidos por dentro. ¿Por qué no abres uno de los menos tostados? Ya, ese que está... ¿Ves? Está crudo. Sí, un poquito. Abre un poco más. ¿Está crudo? Sí. Sí, vas a perder. O sea, el aceite está muy caliente. Sí, apaga el aceite y sigue trabajando con el aceite apagado. Ya. Mira, échate harina en las manos. Te estoy diciendo esto de acá. Usa esto, puesteguito. No estoy echando. Lávate las manos. Lávate el... La verdad que ya me estás bloqueando ya. Flaco, desenchúfate que te estampo. Tú ya conoces mi límite. Mira, bolitas de todo el mismo tamaño. No vayas a hacerlas más grandes porque si no hay la... Metemos la patrulla. Chicos, ¿cómo van? Bien. ¿Qué tal? Creemos que bien. Sí. Mira, esto pesa mucho. Si pesa mucho, quiere decir que está crudo. Todavía está crudo. O hagan bolitas de repente un poco más pequeñas, ¿no? Sí. ¿Te das cuenta? Sí, otra vez. Un ratito, un tiempo ahí se van así. Ah, bueno, también está un poco densa. Abre... Sí, ya no se veía así. Está totalmente crudo. Está crudo, pero ese lo voy a... Si le queríamos echar un poquito de agua. Mi sugerencia es que hagas bolas más chicas. Ok. De verdad que hagas bolas más chicas. Lo dije ya y no he hecho caso. Hagan bolas más chicas para que esté cosido por el centro. Si son muy grandes, no se van a coser. Se les van a quemar antes de estar cosidos. Listo. Lo dicho. Gracias, gracias, amigo. Gracias, muchas gracias. Eso está bien, mira. Mira, a ver, a ver, saca la modelo.